El director de salud de la Mabonita, Carlos Enrique Flores Vargas, dio a conocer que tras una compra que hicieron de mil cajas de Ivermectina, se les dará el medicamento a los Mabonitenses de manera gratuita. Pero nosotros tenemos una cosa muy importante, la medicina basada en evidencia. Para que yo, por lo mismo acabo de decir, yo tengo que tener un juicio clínico y antes de usar la Ivermectina, tuve que usarla en cierta cantidad de pacientes y ver qué resultados me dieron. Y al darme buen resultado, la citromicina, la Ivermectina, el Tilex y la dexametasona, en eso hice un estudio de cierta cantidad de pacientes, vi los resultados y es los resultados que me avalan para poder seguir usando este tratamiento. Quiero decir que ya cuando el paciente presenta síntomas, los síntomas del COVID va día a día, la anosmia, la desglúcia, la fiebre, el dolor de cuerpo, pero sobre todo, muchas enfermedades virales me pueden producir los mismos síntomas. No todo es COVID, que quede claro, la única diferencia es la tos seca. Por lo tanto, en caso de que alguien requiera de estos medicamentos, la Dirección de Salud, en coordinación con el DIF, estarán regalándola, pero basados en un estudio médico. Además, hizo un llamado a los ciudadanos que presenten síntomas para que acudan al DIF para que sean atendidos. El DIF les regala, ¿verdad?, totalmente, la vermentina que el don Ray, el presidente municipal, la señora Carmen consiguieron, se les da el medicamento en forma gratuita, la atención es gratuita, si ameritan radiografías o lo demás, dependiendo del paciente que sea, ellos harán su radiografía en forma particular, porque no tenemos rayos X nosotros en el DIF. Llevamos un día a día, día a día estamos manejando pacientes de COVID, pacientes con sospecha de COVID, pero nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad?, y nos basamos en un diagnóstico clínico epidemiológico. Cuando es un paciente de riesgo, nosotros hacemos una radiografía y sobre eso basamos nuestro tratamiento para decidir la conducta médica, pero teniendo siempre nosotros un juicio clínico primero para dar un tratamiento. Los pacientes vienen a mi consultorio, algunos y otros estamos haciendo, estoy haciendo junto con el DIF municipal y el gobierno municipal una campaña en el DIF municipal en el cual estamos atendiendo a los pacientes de COVID, sospechosos de COVID para hacer un diagnóstico, tratamiento y ver la evolución que llevan día a día. El director además recomendó a los ciudadanos seguir con las medidas necesarias y sobre todo cuidar a los grupos vulnerables de este municipio. Con información de Ángel Ordaz, reportó Dora Timoteo.